¡Gracias! 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 La vida, busca la vida nueva, no importa nada más, no sabes la que era mi vida. La vida, busca la vida nueva, no olvidaste de llorar, las olas, las galeras, vivir en paz, vivir en paz, vivir en paz. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Amor de Tintxera, apostaba en el Cielo, en el Pueblo que se queda, si no es que se unen, me gustó con él. Tenía un amigo que fue él, se le dio el tiempo y su vida no le contó bien, tenía un hermano, tenías todo por él. Amor de Tintxera Cuando se corte la cuerda será el final. ¡Sale el amigo! ¡Se fue él! Quiero que si me viva, me voy a envergar, a ver si así me cuido, si puedo continuar. Busco un olor y el frío, me voy a envergar, a ver si así me cuido, si puedo continuar. Busco un olor y el frío, me voy a envergar, a ver si así me cuido, si así me cuido, si así me cuido. Busco un olor y el frío, me voy a envergar, a ver si así me cuido, si así me cuido, si así me cuido, si así me cuido. Busco un olor y el frío, si así me cuido, si así me cuido, si así me cuido, si así me cuido, si así me cuido. Busco un olor y el frío, me voy a envergar, a ver si así me cuido, si así me cuido. Busco un olor y el frío, me voy a envergar, a ver si así me cuido, si así me cuido, si así me cuido. Busco un olor y el frío, me voy a envergar, a ver si así me cuido, si así me cuido, si así me cuido, si así me cuido. Busco un olor y el frío, me voy a envergar, a ver si así me cuido, 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 si así me cuido. Busco un olor y el frío, me voy a envergar. Busco un olor y el frío, me voy a envergar. Busco un olor y el frío, me voy a envergar. Busco un olor y el frío, me voy a envergar. Busco un olor y el frío, me voy a envergar. Busco un olor y el frío, me voy a envergar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!